Haremos un cargamento musical para todos los gustos Caca, los Elegivos Y ahora te prometes, porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, así quiso el destino, pero también los pobres tienen derecho a amar Tienes que creerme, si miran los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta topuesta de cariño, decide ahora porque ya no puedo más Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a creerme te lo juro, voy a cuidarte con cariño, con amor Los Elegidos Tienes que creerme, si miran los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad Cambié para mejor la fuerza de amar Llegué mi corazón de lunas y estrellas Y aprendí a mover las montañas Casi casi sin querer, tiré las barreras Y para mí, ya no quedan fronteras Es difícil de creer, pero fácil de vivir Si tú te enamoras Si tú te enamoras Yo suelo que yo soy, la fuerza de amar Y puedo detener la luna en un beso Y cambiar el sentido del viento Casi casi sin querer, soy dueño del tiempo El secreto es que te quiero de veras Y la fuerza del amor Me hace un hombre superior, peor del que era Si, la fuerza, fuerza de amar Si, la vida empieza a cambiar La gente no puede entender Que sea tan fácil volar El amor es un arte La fuerza de amarte Cambié para mejor la fuerza de amar Tiene mi corazón de lunas y estrellas Y aprendí a mover las montañas Casi casi sin querer, tiré las barreras Amor 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 estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Que robara tu virginidad Que robara tu virginidad Tu soledad y tus días De felicidad Amor 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 no me interesa saber Quien compartió tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado A besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y en la cama esa entrega Tu cuerpo Tus caricias Amor Y el calor de la pasión Amor Amor saber que tu virginidad Se llevará a otra persona Amor saber que te tuvo entre sus brazos Y te sentiste sola Amor saber que dejo libre en tu vida El mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con toda el alma mi amor 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 Y no puedo comprender, pues lo nuestro tan hermoso fue Y hoy en la distancia te cuento, y el corazón que me grita sin parar Vuelve corazón, vuelve junto a mí, que las noches son claras sin ti Vuelve corazón, vuelve junto a mí, que lo aguanto un minuto más sin ti Vuelve corazón No lo niego, ni lo intento esconder Pero de algo soy seguro, que te quiero, que eres todo para mí Y hoy en la distancia te cuento, y el corazón que me grita sin parar David y su grupo tropical No, no vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, que eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, no ves que sin ti ya no podría vivir Y de que me ha valido seguirte al final, me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes que hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo, no echas a perder Se toque el tiempo, le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida, dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? David y su grupo tropical Siento que el tiempo, le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Qué linda sorpresa me ha dado La vida un día Y sin imaginar Que yo llegaría A conocer un adiós De carita graciosa Y a Dios me la mandó Tus ojos, su rica, su pelo Tu voz cuando habla Y su forma de ser Te enamoraron Desde entonces mi vida ha cambiado Estoy enamorado Duermo y despierto feliz Estoy enamorado Mi corazón me queda latido Está pensando en ella Y de veras la amo Estoy segura Que también en ella estar enamorado Así entender tu expresión En la carta de ayer Quisiera abrazarla, besarla, acariciarla, animarla Y hacerla feliz Y si Dios quiere Irnos juntos al altar Y así nos dejo curar Amarnos para siempre Estoy enamorado Mi corazón me queda latido Está pensando en ella Y de veras la amo Y de veras la amo Que también en ella estar enamorado Así entendió su expresión Es la carta de ayer Tyromic DJ Dami y su grupo tropical Y nuevamente Espartaco Y de veras la amo Amame como te amo Amame, amame como te amo Que eres lo que yo más quiero Enamórate de mí Quédeme como te quiero El amor que por ti siento Es cariño verdadero Y nuevamente Espartaco Enamórate de mí Amame como te amo Déjame llegar a ti Seré tu vida el primero De tu mano caminar Seré en tu vida el primero De tu mano caminar Seré en tu vida el primero Enamórate de mí Amame como te amo Ven a mí, no tengas miedo Que eres lo que yo más quiero Enamórate de mí Quédeme como te quiero Pues mi amor por ti es sincero Es cariño verdadero Cachaca Y cantamos con amor La furia A mi vida le has dejado un gran dolor La ilusión que yo guardaba Se murió Se murió Como duele aquella tarde Cuando fuiste de mi lado Me dijiste Que lo nuestro Terminó Me dejaste de mi lado Me dejaste solo Me dejaste solo y triste Con el corazón herido Y olvidarte No he podido No, no, no Los recuerdos me lastiman La nostalgia me invade Me hace falta tu sonrisa Me hace falta tu sonrisa Y tu calor Me pregunto en que fallaba Que si yo tanto te amaba Pues nunca me imaginé Perder tu amor La furia Con amor La furia Si llegara Si llegara Si llegara A un nuevo Amor Y te paga Con mentiras Y traición No te olvides De aquel día Que tanto Me prometías Que lo nuestro Era eterno Y terminó Me dejaste Solo y triste Mi corazón Perdón en dos Partiste Y olvidarte No he podido No, no, no Chiquitita Chiquitita Todavía No lo he podido Olvidar Es un mundo No lo puedo Ocultar Fue inhumano Una vez más Es que no puedo Olvidar No, no, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Y para todo el país La misma mezcla Todavía No lo he podido Olvidar Es inútil Es inútil No lo puedo Ocultar Fue inhumano Una vez más Una vez más Es que no puedo Olvidar La no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar La misma mezcla Chiquitita Date cuenta Como que nunca existió El fuego El fuego Que alguna vez Nos unió Ya lo mientas No tiene caso Ya no Lo siento Ya tu careta Cayó Vete a buscar Amigo Esto terminó Pues ya ni como amigo Te acepto Te acepto yo Lo que sufrí Contigo Me anillo Que hoy me he prometido Decirte adiós Que hoy me he prometido No sé lo que estaré pagando, siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando, pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay, de mí! ¡Qué caro estoy pagando por quererte! Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste Mi castigo fue tu amor, ¿por qué fingiste? Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay, de mí! ¡Qué caro estoy pagando por quererte! Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, y así lo hiciste Tengo roto el corazón, voy sufriendo mi desilusión, pues me mentiste Mi castigo fue tu amor, ¿por qué fingiste? ¿Por qué fingiste de pensar, si me decías que tu amor, solo existía para mí? Hoy solo sé que fue mentira, aquellas cosas que decías, que como un tonto te creía Pues para mí fueron felices, aquellos tiempos que viví, solo existía para mí Pero cambiaste de opinión, que destrozó mi corazón, y ahora hasta ya no eres mía Pero ahora sé, que no soy lo ideal para ti Te comprendo y te deseo suerte, aunque duela quedarme sin ti Pero tal vez, algún día yo pueda olvidarte, pues borrando el dolor y el fracaso Y ese llanto que tú derramaste Pues para mí fueron felices, aquellos tiempos que viví, solo existía para ti Te comprendo y te deseo suerte, aunque duela quedarme sin ti Pero tal vez, algún día yo pueda olvidarte Pero tal vez, algún día yo pueda olvidarte, pues borrando el dolor y el fracaso Y ese llanto que tú derramaste Pero ahora sé, que no soy lo ideal para ti Te comprendo y te deseo suerte, aunque duela quedarme sin ti Pero tal vez, aunque duela quedarme sin ti Pero tal vez, algún día yo pueda olvidarte, pues borrando el dolor y el fracaso Y ese llanto que tú derramaste Pero ahora sé, que no soy lo ideal para ti Te comprendo y te deseo suerte, aunque duela quedarme sin ti